Oye bonita mira que te ves muy bien, muy bien, muy bien Cuando te veo mira ya no se que hacer, no se, no se Te ves tan radiante, tu cuerpo es impactante En las redes te siguen a cada instante Porque tienes una cara muy interesante Bonita, 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 de ti me enamore, de ti me enamore Bonita, 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 es que antes se ve Muy, muy bonita, muy, muy bonita, mira que cuando camina se ve tan bonita Muy, muy bonita, muy, muy bonita, mira que cuando la miran se ve tan bonita Desde que yo te vi no he dejado de pensar en ti Desde que yo te vi y tu llegaste a mi me pareciste muy bonita No se como explicarte pero tu me cautivaste Ay oh, ay oh, que por tus besos yo me muero Ay oh, ay oh, y me enamoro si te veo, te veo, te veo, me enamoro si te veo, te veo, te veo Bonita, 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 de ti me enamore, de ti me enamore Bonita, 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 es que tu te besé Muy, muy bonita, muy, muy bonita, mira que cuando camina se ve tan bonita Es que tú me gustas tanto tú y nadie más que tú Es que no quiero perder de vista tus labios, tu cuerpo y tu boquita Cuando te veo empieza la conexión Causas en mi todo tipo de reacción Y con efecto la respiración Acelera como loco este corazón Cuando te veo siento la conexión Causas en mi todo tipo de reacción Y con efecto la respiración Aceleras como loco este corazón Desde que yo te vi no he dejado de pensar en ti Desde que yo te vi y tu llegaste a mi me pareciste muy bonita No sé cómo explicarte pero tú me cautivaste Ay, yo, que por tus pasos yo me muero Ay, yo, y me enamoro si te veo, te veo, te veo Me enamoro si te veo, te veo, te veo Bonita, 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 de ti me enamore, de ti me enamore Bonita, 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 es que usted se ve Equilibrio sonando Viviani one more time, baby Así suena El ritmo que se pega Oye, bonita, mira que te ves muy bien Muy bien, muy bien Cuando te veo, mira, ya no sé qué hacer No sé, no sé Estoy beat and fly cantándote a ti, nenita Con ese movimiento, mira que te ves bonita Sube de rock, manager of music Muy bonita, muy, muy bonita Mira que con ese movimiento tú te ves bonita Muy, muy bonita, muy, muy bonita Vente conmigo pa' darte un beso en la boquita Vente conmigo pa' darte un beso en la boquita Vente conmigo pa' darte un beso en la boquita